Cuando se habla del fútbol en Polonia, es casi imposible de evitar pensar en un solo nombre y es que futbolísticamente hablando, Robert Lewandowski es lo mejor que tiene la selección polaca actualmente, más porque no. Es un país que destace por sus elementos en el balompié, las Águilas Blancas no clasificaban a un Mundial desde Alemania 2006, mismo en el que no pasaron de la primera ronda. Lewandowski y Grausicki en un partido, apel la reciente Eurocopa 2016, les alcanzó para llegar hasta los cuartos de final, donde fueron derrotados en penales por el conjunto de Portugal, quienes serían los campeones de la competencia más delante. Individualmente, Tito Lewandowski llega en gran forma, puesto que en la temporada 2017-2018, el atacante del Bayern registra 41 goles y 5 asistencias en 48 partidos, dejando una media goleadora de 0,85 por partido. Unos números envidiables que hablan de un delantero letal cuando maneja el balón con los pies. Lewandowski y su distinguida celebración, AFP de acuerdo con Excelsior, el delantero de 29 años señaló que para trascender en la Copa Mundial de Rusia 2018, deberán elevar su nivel de juego en comparación al que tuvieron en la Eurocopa. Naciones 2016, si queremos trascender en Rusia, debemos mejorar nuestro nivel de juego, superar lo hecho en la Euro de Francia, y eso podría ser de mucha ayuda, señaló el nativo de Varsovia. En entrevista para la página de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, el jugador del Bayern Múnich, de la Bundesliga dijo que aquella justa francesa les dejó una gran experiencia que ahora quieren aplicar en Rusia 2018, Lewandowski confía en su equipo. Para superar la fase de grupos en el grupo H, compartido con las selecciones de Colombia, Senegal y Japón, quiero jugar bien al fútbol, ayudar a mi equipo de la mejor manera posible, con mi trabajo individual y mis disparos a puerta. Como selección, queremos llegar lejos, señaló, combinado polaco celebrando un gol, a Polonia verá acción en su primer duelo ante la selección de Senegal este martes en punto de las 10 HRS. Tiempo del centro de México, en el Spartak Stadium, ciudad de Moscú, en esta nota, fútbol Polonia Senegal Lewandowski Mundial de Rusia 2018.